El delito de estafa asocia la pena al monto de los defraudados. Lo que nosotros tenemos acá, en el marco de la ley, que señala como un límite de 400 UTM, estamos hablando de un poquito más de 18 millones, la pena puede llegar desde tres años y un día a cinco años. Sin embargo, cuando hay reiteración de delitos, la pena puede aumentarse inclusive en dos grados. Entonces, la pena que la arriesga, cuando estamos frente a un delito reiterado, que cuando estamos frente a un solo delito, justamente es distinta e incide en las cautelarias a las cuales puede estar el sujeto. Una persona que, como vimos estos últimos días, cuenta ya con un prontuario penal sin tacha, es decir, tiene una irreprochable conducta anterior, hace mucho más posible la posibilidad de poder buscar una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.